El día sábado en el interior de la provincia, personal policial de comisaría de Chilecito llevaron a cabo a horas 4.15 de la madrugada la detención de una persona con sustancias prohibidas. Esto se llevó a cabo por calle Colombia del barrio Paimán, donde se procedió a la demora del ciudadano Palacio Germán Ismael de 31 años de edad, con domicilio en calle Mariano Moreno y calle del Carmen del departamento San Miguel de esa ciudad de Chilecito. Esta persona se conducía en un automóvil marca Chevrolet modelo Prisma de color blanco en actitud sospechosa. Por tal motivo se solicitó al personal policial idóneo junto al Khan Mara, quienes llevaron a cabo la requisa, obteniendo resultado positivo donde esta persona tenía 10 envoltorios de marihuana. Bueno, por tal motivo se procedió al secuestro de esta sustancia y en cuanto al individuo se encuentra a disposición del juzgado federal y el rodado en el cual se conducía se encuentra precintado en base de esa dependencia.